Vos sabés que hablabas recién, ataja para la selección ecuatoriana, nacionalizado La historia del jugador, ¿no? Pero la historia también del arquero ¿Vos dónde empezaste? En Central ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenías cuando...? Y debuté en Central con 20... El primer partido de atajé ahora tenía 21, debuté muy grande A mí me atrasó la carrera al rifle castellano No se me retiraba nunca, entonces me tapaba Se atajaba a penal a Maradona Todo el mundo atajaba al rifle castellano Un año más metía y me tiraba para atrás A mí no me dejaba llegar nunca Para, siendo arqueros es más difícil llegar que siendo jugador de campo Sí, claro, totalmente No hay lugar para los arqueros No hay lugar para los arqueros Es muy difícil Es muy complicado ser arqueros Tiene que ser... Tiene que ser muy, muy bueno, muy bueno Para que te... Hay dos o tres arqueros siempre Fíjate que si hay uno te compran dos ¿Cuál es el arquero más joven que debutó? La pregunta, en el fútbol argentino Ramíliz Las El que más... 16 años tenía el Chacarita No se animan a poner arqueros pibes, ¿no? Sí, es muy difícil Yo, bueno, de mi época A Donnarumma, me acuerdo que debutó joven Creo que tenía 17 Y enseguida ya fue a la selección Pero no hay arqueros Batalla el River debutó a los 19 o 20, ¿no? Sí, el Loco Isla tenía 16 cuando jugó en Chacarita Yo también creo que hay algún tema psicológico ahí Que una cosa es debutar Atajar un partido sabiendo que hay otro que va a atajar Cuando vuelva por una lesión o por una suspensión Y otra cosa cuando vos ya te sentís titular Y tenés que tener la responsabilidad de soportar el arco Son cosas diferentes para mí Y por eso es tan difícil ser joven y aguantar un arco Es difícil llegar siendo arquero Come mucho banco, ¿no? Sí, muchísimo Yo fui toda desde las inferiores hasta en primera Suplente de Fatou Fatou Brown Claro, yo tengo un año menos que él Y fui suplente en cuarta, en primera Y no atajaba nunca, no debutaba nunca Justo central que tiene muchos arqueros ¿Te acordás del otro día? Formados en el club En mi época sale Cristian Álvarez 85, Fatou 86, yo 87 El Messi García 88 ¿Y antes? Y antes, bueno, antes Y antes tenían desilusión Bonano Desilusión Sí, siempre centralizan con buenos arqueros Y te agarra un poco la ansiedad Y dices, yo no atajo nunca No me voy a poner nadie Sí, claro Te agarra la ansiedad Sí, sí Es que llega una edad que ya necesitas Buscar un lugar para atajar ¿Cuál es el límite de edad para el arqueroso? Si no atajo acá Y yo creo que hasta los 23, 24, 25 máximo Ya hay que empezar a buscar un lugar Para agarrar esa responsabilidad Y ya empezar a atajar A veces es bajar de categoría Sí, claro Bueno, a mí me pasó Cuando yo me fui a Ecuador Acá me había quedado sin lugar La verdad Un día me dijeron No te necesitamos más, gracias Y me fui a jugar a la B de Ecuador Y no fue fácil Fue probablemente el año más duro que tuve en mi vida Y volver a lavar la ropa en mi casa Me acuerdo después del entrenamiento Ir a tomar agua a través de la canilla Arrancar de cero De cero Como si estaba otra vez en las inferiores Y tenía ganas de jugar al fútbol yo Y sentía que esa era mi última oportunidad Que si no me iba bien Tenía que dedicarme a otra cosa Por suerte Salimos campeones Fue un buen año para mí Y arrancó ahí mi carrera en Ecuador ¿Mucho tiempo en Ecuador? Sí, 12 años 12 años Y ahí tomaste la decisión de nacionalizarte Sí, pero la decisión de nacionalizarme La tomé como una persona natural No por lo deportivo Porque ya La había conocido a mi esposa Y habíamos tomado la decisión De quedarnos a vivir Ya había nacido nuestro hijo Mi primer hijo allá Y un día dije Bueno, quiero seguir viviendo acá Y quiero votar Quiero ser parte de este país de verdad Y empecé la nacionalidad Me demoró mucho tiempo Y un día me llegó Y después de un tiempo Recibí el primer llamado a la selección Pero yo no lo... A ver Soñaba con ella en la selección Siempre digo Hago la misma comparación Como un chico puede soñar con ella en la luna Yo sabía que era imposible Yo sabía que no tenía posibilidades Pero estaba ahí el sueño Y cuando me llamaron por primera vez Que me llamó Gustavo Alfaro Fue un día increíble Vos sabés que siempre los veo Viste que pasan Están con el himno Sí Y a vos te tocó atajar contra Argentina ¿Cómo es escuchar el himno Del país donde naciste Y tener que enfrentarlo en un ratito? ¿Les pasa algo? ¿No pasa nada? ¿El jugador en ese momento Estaba metido en otra historia? ¿Cómo es? No, a ver Personalmente Yo no... Jamás negaría Argentina Eso no lo podría hacer Porque nací acá Hoy estoy jugando otra vez acá Y sí es un partido En el cual No es igual al resto Ya sabés los dos himnos Entonces Al himno de Argentina Lo cantás poquito O no lo cantás Según cada uno Pero sí Es saber que hay mucha gente mirándote Mucha gente Que conociste de chico Te está mirando Y hay cosas ¿Moviliza? Sí, claro Y aparte te enfrentás El último partido Que atajé yo Por eliminatoria Acá en la cancha de River Era el primer partido De Argentina Campeón del mundo ¿Qué? El último partido